esta mañana del 9 de julio muy buena esta va a caer de perlas al campo y a la ciudad y para que se recuperen los cuerpos de agua de las presas, su visca, el rejón y la presa de Chihuahua. Están a niveles muy bajos si los comparamos con el del año pasado, deportando para la presencia de México a Dolce Carrillo. Y sigue lloviendo, que bueno por Chihuahua. Llueve y a un lado tenemos el sol. Esto no me lo curió. Gracias por ver el video.